Inventario Inventario es el registro documental de bienes y objetos de una persona física o una comunidad, realizado con mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. También hablamos de inventario cuando evaluamos lo que ha hecho una persona a lo largo de su vida, en momentos cruciales de su existencia, recordándolos y valorándolos. Nuestro inventario es un pausado andar por patios soleados y cálidos cuartos, de recuerdos y de presentes. Alfredo, recién estábamos mirando que nos conocemos desde hace 15 años, más o menos. Más o menos. Sí, 2002. ¿Qué ha pasado desde entonces, desde las primeras muestras que yo vi hasta ahora? En realidad esa fue mi primera muestra acá en Argentina. Es decir, yo he hecho cositas en España, pero mi primera muestra fue esa. Es decir, yo empecé tarde todo mi trabajo. Pero vos habías estudiado acá. Yo estudié acá, estudié Bellas Artes, pero estudié tarde. Tenía 27 años cuando empecé a estudiar. O 27 o 28. Yo creo que nos recibimos juntos. Así que ahí. Si empecé tarde, y si me muestra tarde, hice todo un poquito tarde, pero lo hice. Está bien, ¿no? Es decir que... ¿Pero te recibiste de profesor de Escultura? Profesor de Escultura, sí, sí, tal cual. Sí, sí, en la Purredón. Es decir, yo estudié en España, estudié dibujo y grabado. Fui a la escuela de grabado dos años, a la escuela de Artes y Oficios. Pero acá sí había estudiado Bellas Artes. Me había recibido de profesor. Entonces sí había estudiado Escultura. Y estudié con Maki cuando llegué al país. Que era algo que no podía estudiar en España porque era muy difícil estudiar allá. Necesitabas examen de ingreso, necesitabas tener plata, necesitabas tener un montón de cosas. Yo no tenía, obviamente. Entonces me vine acá. Cuando empezó la democracia, me vine para acá. Y acá estamos. Bien. Me vine acá. No tengo nada. Y en determinado momento empezaste con las rayitas. Las rayitas, bueno, sí, se me ocurrió esto, yo tenía mi taller, empecé a trabajar con distintos materiales y tenía una pila de fenólico, entonces digo, bueno, esto me gustó, me gustó las rayas, como estaban, no estaba la raya vertical, sino era toda horizontal, puse una con otra, la elegí, me gustó, bueno, empecé a pilarlas, y eso mandé al municipal el tercer año, digamos, y casi ganó una mención ahí, porque no salió una mención por una cuestión del jurado, pero 4 a 1 me habían votado mi obra, digo, ah, qué bueno, esto está bueno, entonces empecé a hacer obra que a mí no me gustaba mucho, yo sé que es linda la madera y todo lo demás, pero era muy totémica, en mí lo totémico me gusta, pero no tanto, es decir, me parecía algo, digo, esto es anterior, digamos, esto no es tan moderno como lo que yo quería hacer. La segunda vez mandé y me empezó a ir bien, entonces digo, bueno, mando fenólico, es decir, mando todo este trabajo de maderas, y ahí me empezó a ir muy bien. Y este es el primer premio del Salón Boedo. ¿Y qué le mandaste acá? Esas son, tenía inscripciones, y bueno, terminé haciendo todo eso, con un dibujo sobre la misma escultura, ¿no? Como una piel sobre la piel, algo así, como escamas, no sé, podría ser cualquier cosa. Pero se me ocurrió hacerle eso y se lo hice, me gustó, me pareció que daba bastante bien. Pero un laburo importante, ¿no? Sí, lleva su trabajo. Esto lleva hierro, está todo pegado, lleva hierro interno, para que no se separen. Ah, claro. Claro, y el hierro llega hasta acá arriba, varilla roscada. Todo atornillado y pegado. Y esto es aluminio. Esto es de las gorditas. Algunas gorditas que estaban mal, bueno, yo las empecé a usar para otras cosas, es decir, empezaba a hacer armamento de... Las gorditas, vos decís a estas. Estas, exacto, sí, sí. Que estas, estas en realidad son... Son tres piezas. Tres piezas que van moviendo... Es un brazo, una pierna y la cabeza, y yo las voy, las mandé a fundir, las pulo yo, las hago en pulido espejo, y después las voy armando, una por una, pero todas son distintas. A partir de las mismas... A partir de las mismas, yo las voy armando, cada una distinta de la anterior. Hay solo tres módulos y millones de maneras de combinar. Tres módulos. Es decir, todos se repiten, que son brazos y dos piernas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Cabeza, pierna y brazos. ¿Y siempre tienen dos brazos, dos piernas y una cabeza? Exacto, siempre, siempre. Y son todas distintas, ¿ves? Acá se ven el modelo de cómo se van combinando. Es decir, ninguna es igual a la otra. La mía es la más linda. Sí, sí. No, pero ves, tienen un... Claro, está buenísimo porque no hay dos iguales. Esta escultura, la primera que hice la hice en España. Tenía 22 años. Yo gano el Gran Premio Nacional de Adquisición con una gorda, que es una de estas en grande. Es decir, como empecé, terminé. No, no se cierra el círculo. Tal cual. ¿Y esto, por ejemplo? Esto, bueno, esto empezó con esta escultura. Porque yo hice una de estas chiquitas, que no está acá, que era sumándole mármoles, ¿no? Entonces, esto tiene... ¿Te gusta la mezcolanza? Sí, me encanta. Mezclar todo. De técnicas. Claro, tal cual. Entonces, yo empecé a ponerlas así y hacerlas... Hice una de estas. Hacerte un multilaminado de mármol. Exactamente. Sí, sí, tiene que ver con eso, con esa historia. Y queda muy linda. Esto tiene Botichino y Carrara, ¿no? Y después hay otro con Rosa Verona y varios, ¿no? Que tienen pinches, para variar. ¿Pinches de qué? Pinches de El Palo Borracho. No, no, ¿cómo se llama? Sí, El Palo Borracho. Y estos son los mismos, estos son de la muestra aquella que hicimos en el Palé de Glass, pero estos son más modernos, estos son unos bichos. Estas son las cabezas de las gorditas, se transformaron en brazos, ¿no? En manos. Ah, claro. Y los pinches se transformaron en... Los pinches, son narices. En narices. Este... Y esto es lo mismo, ¿no? Este no tiene pelos, pero le hice los pelos de tu Botichino, Carrara. Madera, tiene varias cosas. Y esto es lo mismo, es el mismo trabajo del multilaminado, pero hecho con aluminio, ¿no? Y es un bicho. Este sí es un bicho, bicho. Es un re bicho. Un re bicho. Y estas son manijas de puertas, esta es una manija, yo le hice cabeza. Entonces, hay distintas cabezas, no acá porque no tengo varias, pero son distintas cabezas que yo. Pero tiene que ver todo el color con el aluminio, ¿no? Me encanta. Y esta es mi primera escultura. Esta la traje, esta la traje de España. Fue el único traje de España como escultura. Esto lo hice a los veintipigos de años, es decir, yo no sabía nada de escultura. Bueno, que sabías tallar, te digo que sí. Pero bueno. Y esa la tengo como ese recuerdo, ¿no? Y esa la traje de España como escultura.